Tras varias semanas de tensión, Putin decidía finalmente el 24 de febrero de 2022 ingresar por la fuerza en territorio ucraniano en lo que llamó Operación Militar Especial, iniciando así una guerra en el continente europeo. Moscú quería evitar la entrada del país en la OTAN, apoderarse por completo de la región del Donbass y consolidar la anexión ilegal de Crimea. Fue la primera vez que sonaron las alarmas. Un contingente militar de unos 180.000 hombres emprendió ataques a gran escala hasta en cinco direcciones del país con el objetivo inicial de una toma rápida de la capital, Kiev, y de establecer un campo de batalla en el Donbass. No contaban con la resistencia ucraniana. El país lucha y Mariupol, una ciudad costera estratégica, se vuelve el símbolo de esa resistencia, en concreto a la fábrica de Azovstal, donde miles de combatientes aguantaron durante meses el asedio ruso bajo los túneles subterráneos. Y otro lugar, Bucha, en las afueras de Kiev, se convirtió en amargo símbolo de las atrocidades rusas. Allí, según Naciones Unidas, se asesinó al menos a 54 hombres, 16 mujeres y varios niños. 365 días después, la guerra continúa y ha dejado al menos 8.000 civiles muertos en el campo de batalla, no se sabe. Además, unos 14 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población, antes de la guerra dejaron sus hogares. 6 millones como desplazados internos y 8 millones como refugiados en otros países. Europa ha mostrado unidad en su apoyo a Kiev desde el principio. Este apoyo ha sido tanto financiero como militar y humanitario. Pero los 27 también han aprobado hasta ahora 10 paquetes de sanciones contra Moscú. A lo largo de este año, la Unión Europea ha tomado medidas radicales y sin precedentes. Sin embargo, aunque han causado un gran daño a la economía rusa, no han frenado las intenciones de Putin.